¿Qué más palabras usan en tu slang word de jóvenes de noveno grado? En verdad, no muchas, pero no decimos gofiao ni broki. ¿Quién diablo dice broki? Broki, mira, el otro día fue una predicadora a la escuela. Ok, familia, ¿qué es lo que está pasando? ¡Estamos activos! La realidad es del caso de que estábamos grabando, pero no grabamos nada y volvimos a grabar de nuevo. O sea que, Corillo, hoy vamos a estar hablando de comparando los métodos de diversión de los tiempos de Samantha y mío, comparándolos con los métodos de diversión de Ariel y Diego. Ok, vamos a empezar. Pero vamos a empezar ahora por qué cosas ustedes se divierten en la casa. Y después podemos brincar para cosas que nos divertimos en la escuela, para irle en orden. Entonces, en la casa, ¿con qué cosas ustedes se quitan el aburrimiento? En verdad, la tecnología es como que, el celular, vemos cosas, pero como tal, los días de semana nosotros no es como que podemos frenar a, ay, estoy aburrido, sino siempre, oye, yo estoy estudiando, cojo las clases de música, o no es como que, ay. Esos son los días de semana, ¿tú? Por eso, los fines de semana, pues casi siempre salimos, y pues en casa, normal, viendo cosas. Si no, a veces jugamos voz de mesa, pero es bien raro a la vez, más ver, usar tecnología. Y en la tecnología, ¿qué ven? Exacto. Pues se ve YouTube, jugamos, se ve gente jugando juegos. ¿Verdad? ¿Qué es lo más que, eso es lo que quieres saber? ¿Qué son lo más que los chamaquitos ven hoy en día? ¿Youtube? ¿Youtube? Sí, YouTube. ¿En la escuela de ustedes todo el mundo ve YouTube? Bueno, en mi escuela nada más hay un nene que no le gusta YouTube, que le gusta más Netflix, Disney, esas cosas de ver películas. Ok, pero todo el mundo... Se consume más YouTube. Ok, los padres de ustedes, si hablan de algo en la escuela, hablan de YouTube. Sí, sí, mucho de eso. ¿Y de qué hablan? Hablamos más de... Bueno, en mi escuela, como que este es el tema que está ahora bien pegado, que era cuando se pegó el hype de Fortnite, pues todos esos YouTubers españoles y todo eso, pues como ellos hablaban, como que el vacilón que ellos traían, pues nos reíamos siempre. Y pues esos son como que los YouTubers que se traen, como que roleplay y todas esas cosas, pues se vuelven a traer y pues hablamos de eso. ¿A ustedes les gustaba el roleplay? Yo no veía roleplay, yo veía... ¿Qué es el roleplay? ¿Una historia? Roleplay son estos characters que la gente monta, pero ellos juegan en Vice City, ¿verdad usualmente? Sí, los roleplays son... No, pero ok, hay un... Exacto, pero yo creo que también hay un YouTuber... Habla. Es que ahora me confundiste porque dijiste eso, pero yo creo que hay un YouTuber que le dicen roleplay. ¿Pero qué son roleplay? No, no, no. ¿Qué roleplay? No sé, no sé, no sé. Yo creo que sí. Roleplay es alguien que monta un muñeco en Vice City, pero montan su propio mundo y su propia cosa. Entonces, roleplay es porque, por ejemplo, él hace de policía y dentro de ese mundo que construyen, él es un policía literal y tiene su nombre y juega así, ese flow. Es como una vida dentro de ese mundo. Pues sí, yo veo roleplay en Roblox, yo veo YouTube. No, pero Roblox no hace roleplay. Hay mucha gente que hace de... En YouTube, hace un roleplay de Roblox. Sí, para los tiempos míos yo no veía YouTube porque no había YouTube para los tiempos míos. Para los tiempos tuyos, mucho menos, Avanta. ¿Qué tú hacías para divertirte en tu casa? Pintaba, hacía bizcochitos, escuchaba música con mi Walkman. Ya. Ya, jugaba, siempre estaba jugando afuera en la calle con mis vecinos. Ok, ok. Yo, por lo menos, yo sí, fíjate, pero a mí, en mi caso fue como que yo no tenía... Yo tenía... Yo podía salir, pero no tanto de casa. O sea, que yo podía salir más que para la calle, pan. Y ahí yo corría a bicicleta, me tiraba por la cuesta dos o tres veces y jugaba G.I.O., jugaba juegos de mesa. No, jugaba G.I.O. y jugaba Lego. Pero yo no tenía como que mucha tecnología porque para los tiempos míos no había mucha tecnología. Eso sí, veíamos muchas películas. Pero yo veía películas de VIH, así. De VIH no, VIH, diablo. Que lo que era VIH. Dije, películas... Películas de cassette. Películas de cassette. Las cuadraditas. Películas de cassette. Y yo veía películas de cassette y esto es lo único que podíamos ver todo el tiempo. Como que yo no tenía más opciones. Ok. Usted no ve muchas películas hoy en día, ¿verdad? Bueno, no. Yo creo más series. Aunque a veces... Yo películas. Una de las cosas que llevo cuando aburrido es ver películas que cuando veía cuando chiquito. Y me acuerdo. Y a veces entiendo cosas que no entendía antes. O encuentro cosas que eran como que... Pa' adulto, ¿entiendes? Y pues ahora verlas es como que bien chocante. Ya entre... Verlas esta película era esto. Pues cosas así. No, pues yo... Por lo menos yo... Mami, cuando llegó el Game Boy, por ejemplo, nosotros tuvimos una fiebre en cañona porque el Game Boy llegó... Era negro y blanco y negro. Y nosotros como que... Pero cuando sí empezó como que todo el mundo a meterse así en el mundo de... De Red y eso fue cuando llegaron Lexbox, Playstation, todas esas cosas. Cuando empezó a llegar todo eso, ahí fue que todo el mundo como que... Ah, me empezó a hablar de esto en la escuela y toda la vuelta. Pero dentro de la escuela yo lo que jugaba era... Este... Rescate. Stop. Nosotros nos divertíamos mucho cuando stop. ¿Saben qué es stop? Stop. Stop es el de... Stop. ¿Tú crees una letra del alfabeto? Ah, sí, sí. Hoy le estaban jugando en la escuela. Yo estaba jugando a una... ¿Eso lo jugaban todavía? Acá a rato. Y juegan uno. Yo no sé si esto se lo invierto a esta nena, pero en verdad el juego está bien duro. Es como que... Ella escribe... Ah, dibujame... Una computadora que tenga la cara de alguien. Tienes que dibujar la computadora, pap, y una cara. Y ya después como que... Dice... Ah, pues este dibujo no me gustó. Siete, diez. O cosas así. Y es como que... Ah, dibujame un león con orejas de conejo. Tienes que dibujar un león con orejas de conejo. Vela, está brutal el juego. Pero no entiendo el juego. ¿Cómo va a ser el juego? Ok. Y es como que... Lo que ella escribe tú tienes que dibujarlo. ¿Entiendes? ¿Quién gana? No es que gana. Es como que... Un estilo de juego que eso es como... Para quitar aburrimiento. Entonces, entre ella y tú. Y después tú... Tú... Como que los dos... Los dos artes, pues tú... Los criticas. Y coges el mejor. Es un juego para quitar aburrimiento. Y te vuelve creativo. Ok. Pero no es competitivo. No todos los juegos son competitivos. ¿No? No. Hay juegos que son normal. ¿Cómo cuál? Vamos a ver. Ya, ahora me pusiste a pensar. Pero un juego así que no sea competitivo. Memorino es un juego competitivo. Memorias. Tú encontrar las memorias. Contra alguien, ¿no? No siempre es contra... Yo jugaba memoria cuando solo, chiquito. También yo uso... Ah, pero si estás solo... Exacto. No compites con nadie. Pero si estás... Si estás con alguien... Pero tú dices que todos los juegos son competitivos. No, yo no digo que todos los juegos son competitivos. Pero casi la mayoría de los juegos son para competir contra un oponente. Pero eso no es un juego así. Eso es más para ser tú creativo. Como quieras. Si tú dices... Mira, dibujamos una computadora. Y esto y a Ariel. Y yo es como que tú dibujaste mejor. Pues tú estás ganándole por encima a Ariel. Por eso. Pues hay una seria competencia. ¿Una qué? Ay, tío. Es como... Hay una competencia entre sí. Pero si tú lo quieres hacer normal porque... Ah, ella me puso esto en un papel y yo tengo que dibujárselo. Y pues yo se lo dibujé y se lo entregué y ya. Ya. Pero eso es para matar aburrimiento en las clases. ¿Y tú haces también en la escuela? Yo. Ese juego, ¿no? ¿Qué juego tú jugabas en la escuela? Yo juego West Top. También jugamos... ¿Cómo se dice este juego? Xerita colgadito. También jugamos... Ay, se olvidó el nombre de ese juego. Que es como que tú pones... Ay, ¿cómo se dice ese juego? ¿En la escuela usted no puede meter tecnología? No. Bueno. Si nos pillan, nos echamos. Pero los nerds, como tal, ellos se reúnen... Nerdos. Se reúnen en una esquina de la escuela escondidos y los usan. Y no dicen nada, pero... Como que ya están... En la escuela... Ahora no nos permite ni la... Arriba de la iglesia. Que ahí era donde todos nos pasamos escondidos usando la tecnología. Encima de la iglesia. No, encima de la iglesia no. Frente a la iglesia. Ajá. O frente al Carmelo, que son unos edificios de la iglesia. Ajá. Pero ahora... Hay que ir... Todos los estudiantes se dirigen a la gancha. Ya. Y pues hay como que unos vagones... Donde ahí se da título uno, algo así se llama eso. Y ellos se esconden detrás de los vagones. Se reúnen todos a jugar. Con el Switch, el DS. Y se supone que no lo hagan. No. Pero no esconden. En el mío, en el... Este. No, pero... Este... Este... Este recreo... Vimos... Yo vi a unos nenes que trajeron... Que trajeron unos Switch. Disculpen a Diego. Disculpen a Diego. Él lo está diciendo solamente por informarnos. Pero pues... Nada. Ajá. Este recreo... Estaban viendo un de estos y... Estaba con... Estaba la directora. Ajá. Y la asistente de la directora... Y nunca leyeron nada. Y los nenes estaban sentados en los briches jugando con Switch. Nunca leyeron nada. Pero casi siempre a un net tranquilo. Es que yo creo que tú puedes ver con Switch, pero no con celular. Porque el Switch no te mete el celular. Pero como quiera tienes acceso a internet. Pero no es el mismo tipo de internet. Sí, pero en Switch tú no puedes entrar como que a YouTube ni nada por el estilo. Sí. Por la tal... ¿Por la Switch? Tú bajas a YouTube y entras. Tú bajas a YouTube y ponen YouTube. Wow. Tú bajas a YouTube y ponen YouTube. ¿Ok? Ok. Yo sabía que... Yo sabía eso que en Switch tú puedes hacer eso. Sí. Sí. Yo tenía, pero mamá me lo borró. Tenene. Tenene. Hay aplicaciones... Hay aplicaciones que usen los chamaquitos en... Ya que quieres decir ciertas cosas que no estamos... Es que es verdad. Ok. Ya que quieres un buen par de cosas así. Hay aplicaciones que los adultos no sepamos que tú quieras tirar al medio. Tira al medio. Como que usen los chamaquitos, pero que nosotros no sepamos. Que usen los chamaquitos. No que nosotros no sepamos, sino como que quizás nosotros no usemos. Es que, ok. Yo no sé nada de esto. A lo mejor si le preguntan a los nerdos, pues te dicen. Pero es que yo... Ah, los nerdos son los que saben todos. Bueno, que son nerdos. Sí, pero es que yo me paso hablando todo el día. Todo el día. Mis maestras pelean porque yo hablo. Ya. Porque ese es mi talento. Ya. Y yo le hablo hasta los nerdos. Me pichean, pero yo les hablo. A mí me importa. Ok. ¿Cómo estás hoy? A veces me hacen la conversación, a veces no. Sí. Pero yo les hablo a todo el mundo. So, yo no sé. Yo no estoy pendiente de nada. Yo solo hablo. Ok. Pero, ¿por dónde es esta conversación? ¿Qué pasó aquí? No sé, porque tú me estás preguntando que te di a aplicaciones, pero no es algo como que yo estoy pendiente. Si no, yo hablo con todo el mundo y ya. Ok. ¿Con qué cosas más usted se... Bueno, yo, por ejemplo, yo me divertía mucho, pero un montón. Por ejemplo, yo me regalaba unas pistolas que eran de madera. Y tú le metías una gomita. Un rubber band de esto, ¿verdad? Ah, ya. Y tú la pistola, pues, venían diferentes gomitas. Yo creo que eso todavía existe, yo creo. Sí. Que cuando tú apretas... La goma sale volada. Jala la goma para atrás y la lanza. No, no la jala. La goma... Es una pistola normal. Ajá. Entonces tú ponías la goma al frente, la pistola estaba así. Y la ponías de atrás. La ponías en la pistola, pero tú ponías muchas gomitas. Por eso, y cuando jala el gatillo, se echa el gatillo para atrás, alza la goma y suelta. Ah, pero tú tiras muchas... Como si fueran tiros, pero de goma. Exacto. Está hecho, pues, nosotros teníamos esas pistolas. Yo tenía una... Yo tenía una hang-on y este man tenía un rifle. Que las gomitas eran azules porque eran más largas. Y eso sí que nosotros nos divertíamos. Pero eso dolía cuando te daba. Eso dolía bien brutal. Entonces nosotros estábamos ahí... ¿Pero ustedes jugaban eso en la escuela? No, en casa, en casa, en casa. Estoy diciendo cosas que nos divertíamos en casa. No en casa, nosotros nos divertíamos con eso. Yo me acuerdo que nos divertíamos con cajas de cartón. Una vez llegó una caja a casa de cartón, era inmensa, grandísima. Ha hecho una cosa bien cañona. Y me acuerdo que le hicimos como un submarino, le pegamos stickers. Ah, porque para los tiempos de nosotros... Yo hice eso muchas veces con alguien. Para los tiempos de nosotros, en la escuela existían las estampitas. Y eso sí que estaba de moda. Eso era que tú cogías un libro y lo coleccionó. Como que habían diferentes páginas y la estampita tenía el número en donde iba. Exacto. Porque si te salía la 28, tenías que pegarlo en el cuadrito 28. Yo tenía estampita. Yo tenía uno. ¿Ustedes tienen estampita? Sí. Pero cuando chiquito, yo solo me recuerdo porque había un sticker que me gustaba mucho. ¿Cómo que cuando chiquito? ¿Hace cuánto? Bueno, cuando tenía como seis años. Ya. Pero me acordé mucho porque era de Iron Man y había un sticker que brillaba. Y por eso nada más me acuerdo. ¿Me acuerdo? Creo que llegué a completarlo. Yo tuve estampita. ¿Qué quieres decir? Que una vez yo estaba con mi abuela caminando por Walgreens. Y yo veo que hay como un sobrecito así de una L.O.L. Pues nada, yo le digo y yo digo, a mí me puedes comprar eso. Y me dice, es que yo no veo el libro. Porque después pasaron como dos días después. Y después lo vi otra vez y me lo compró. Y la vez que la volví a ver, me dio que consiguiera la estampita y el libro. ¿Pero tuviste estampita entonces? Yo tuve un montón de estampitas que creo que me faltaba como... ¿Lo llenaste? ¿Tú llenaste ya el libro de estampita? Yo llené tres libros de estampita. ¡Adiós! Pero ¿de qué eran sus estampitas? El mío era de Care Bears. ¿Y el otro? Yo llené dos de Care Bears. ¿Y el otro? Y uno fue... Era como de unas muñequitas ahí... Déjame ver si me acuerdo el nombre. Pero tío, yo me daba cinco pesos para gastar en estampitas. Y las estampitas eran a peso. A pesetas. Y si tú tenías estampitas repetidas, tú las cambiabas con la gente. Mira, te falta esta. Yo tengo esta. Y tú las cambiabas. Yo hice estampitas de Michael Jordan, de Los Simpsons. De Los Simpsons yo creo que fue más épico. El que todo el mundo quería era de Los Simpsons. Cuando vienes de Los Simpsons. ¡Campado! ¡H, sí, todo el mundo! Y las dobles, las que tú tenías... Nunca les sabías las dobles, que eran dos estampitas pegadas. O sea, como que era la 25 y la 26. Y hacían como un cuadro. Todo el mundo era... ¡Oh! Sí, yo tenía... Y el taco, la 25 nada más. Te faltaba la 26. Ah, pero no era como que en el mismo paquete traía la 25 y la 26. No, porque eran dos paquetes diferentes. No, es que la imagen, la estampita, eran dos estampitas para hacer una imagen. Y a la mujer te sacabaste la 25 porque te faltaba la 26. Y te daban más que un lado de la imagen nada más. Y tú, loco, por buscar la otra parte y cuando las pegabas, o esas todas, cuando te salían las brillosas. Seguro, los stickers. Y nosotros dábamos un montón de tazos, tazos. ¿Ustedes ganan tazos? ¿Qué tazos? ¿Qué tazos? Oye, gomita y cojo. ¿Verdad? Gomita y... Tira la bolita y cojo. No, 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 no. Esos son jacks, algo así. Ok. No, los tazos son unos cositos así de... Eran de plástico porque después llegaron de metal y qué sé yo, pero eran unos cositos de plástico así. Pan. Como... O sea, esto como una chapita. Como una peseta un poquito más grande. Pero un poquito más grande que una peseta. Y tenían diferentes diseños y venían en los Doritos, en las papitas. Y tú compraba las papitas y adentro hay un tazo. Y eso tú lo usabas para jugar. Y lo tirabas. Le tirabas al tazo y si le dabas al tazo, era tuyo el tazo. Si lo flipiabas, si lo flipiabas, como que si tú le tirabas al tazo y el tazo se miraba, como así de cara a cruz, por decirlo así, pues el tazo era tuyo. Y así todo el mundo competía por los tazos y bajábamos tazos. No, yo no bajaba un montón, pero bajábamos tazos. ¿Y qué muñequitos se veían más en su época? Muñequitos de... Sí, como que ¿cuáles eran tus muñequitos top? Los Jetson, los Flintstones. Desde el laboratorio, papi, ese era el mejor. No, es que tú eras más... Yo tenía Balú, Las Gálgolas. Las Gálgolas yo las llegué a ver. Este, Chipendeo. Ay, Chipendeo. ¿Quién? Chipendeo. ¿Tú lo has visto, Chipendeo? Ay, yo sí. Yo no sé ni quiénes son. Ay, me encanta. Las Aldillitas de Disney. No, no, las Aldillitas. Las Aldillas de Chisman. Chipendeo. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen, Chipendeo? Ellos eran rescatistas, Chipendeo. Salió una película y ellos son como detectives, no rescatistas. Y estaba la ratoncita blanca con el ratón gorlo que le gustaba el queso y como un mosquito azulito. No sé quién es Rayo de Chipendeo. No sé qué. Entonces... Hey Arnold, yo veía a Hey Arnold. Hey Arnold. Hey Arnold. ¿Sabes cuál es? Que tiene la cabeza como fútbol. No. No, y también yo veía los anime... ¿Nicoloreon? No. ¿Animation? ¿Qué? No sé. ¿Tú sabes qué es Nickelodeon? Que yo veía... Bueno, sí, pero... Que yo veía de Nickelodeon. SpongeBob. Ah, SpongeBob. Yo veía a SpongeBob, pero ya estaba grande. Es que, ok. Yo veía más Cartoon Network. Como que... ¿Cuál era tu muñequito? Scooby-Doo. Siempre. Scooby-Doo. Scooby-Doo a mí me gustó un montón. Pero después como que me apestó Scooby-Doo. No, pero para mí fueron mis muñequitos top. Después Ninja Turtles. Ah, eso es de Nickelodeon. Yo fui fanático de Ninja Turtles. Nunca termina serie, pero fui fanático. Yo tenía una casita de Ninja Turtles. Yo tenía una casa, casito de los muñecos. A mí me encantaba la casita. Yo jugaba con eso. ¿Qué muñequito tú eres? ¿Qué muñequito tú eres? ¿Qué muñequito tú eres? Me va a sonar raro, pero me gusta Peppa Pig. Peppa Pig. Peppa Pig, a esta edad, a esta edad. Ah, ok. Wow. Cuando me entré a mi cuarto, me estaba viviendo. Estaba viendo a mi papi. Estaba viendo a mi papi. Ok. Ok, perfecto. Me gusta. ¿Cómo se dice esto? Este, la serie, la última vez vimos una serie Mami y Yo, yo no la quería ver, pero la vi y me gustó. ¿Cuál? Una de Academia de Unicornio. Tú no sabes que los muñequitos de ahora son. No, no sé cuál es la verdad. Yo prefiero ver los muñequitos de antes que de ahora. Sí, pero, espérate el micrófono. Yo. Pero sí, pero Academia de Unicornio suena como que me da rara. Y capitán, y capitán, y capitán. A este le gustaba a Leidy, pero a Ariel de Bebé le gustaba a Peppa Pig, que eso era lo que veía, porque. Por eso el cariño dice pastel y césped. Y le gustaba mucho Discovery Kids. Y Diego también le gustaba Discovery Kids. No, yo veía más Cartoon Network. ¿Y te gustaban los Bayardigan y Doki? Bayardigan, pero mi otro día me enteré de una teoría de Bayardigan. A mí no me gustaba Bayardigan. Ah, chulo. Yo no, es que yo no estuve para Bayardigan, mami, mi tiempo estuvo Barney. Ellos estaban bien duros. ¿Sabes quién es Barney? Sí, Barney y Dinosauri. ¿Ustedes no te vieron Barney? No, el Barney original. No, Ariel no vio Barney. Bueno, a mí, donde a mí mami me ponía a cuidar, ella tenía todas las películas de Barney en CD. Ah, sí. Sí, pero Ariel no vio Barney. Hay una película que a mí me gusta mucho que es de, como un circo. Ajá. H, esa es la mejor. The Greatest Showman. No, es de Barney, pero es como que los nenes crean un circo. Está muy dura. Me gustaba los Jetsons también. Los Jetsons era una familia que vivía en el futuro. Eso. Y literal, todo lo que los Jetsons hacían, lo hicimos ahora. Los Jetsons vivían en el futuro, para hace tiempo, no me acuerdo ni qué año ellos vivían, pero los carros volaban, tú podías hablar FaceTime, que obviamente. El doctor te atendía por llamadas, sí. Ajá. Todas las cosas que más o menos hoy en día ya estamos viendo, pues eso estaban en los tiempos de antes. Y era como que, obviamente, los carros voladores y se transportaban como que en unos tubos así. Pero en el futuro... Pero en el futuro... En la casa que les servía la comida y toda la vuelta. En el futuro. Eso es así. Ellos vivían en el futuro. Eso eran los Jetsons. Estaban en los Picapiedras, que los Picapiedras eran, obviamente, totalmente lo contrario. Y los Pitufos, yo veía a los Pitufos. Los Pitufos son los mejores. Están bien charros los Pitufos. Los Trolls. Yo solo vi las películas de Pitufos. Los Pitufos están bien charros. ¿Cuáles son los muñequitos que sí que estaban bien charros? Los Pitufos. No, los Pitufos son duros. ¿Qué muñequitos para ti estaban en Charro en Cartoon Network? ¿Hacho o Cartoon Network? Ah, ya me ha gustado. Había un muñequito de Charro. Había un muñequito de Charro. Sí, había un muñequito de Charro. Toma, Jerry es de... De Cartoon Network. No. Y Looney Tunes. Y los Baby Looney Tunes. Baby Looney Tunes estaba bien charro. ¡No! ¿Qué te pasa? Baby Looney Tunes, eso estaba bien charro. No, no me ha gustado porque la abuelita era la que los cuidaba y ellos se portaban. Bueno, eso estaba super charro. Pero... Y los Rugrats. Yo veía a los Rugrats. Los Rugrats, horrible. Las películas son las mejores. La serie no me gusta. Los Rugrats están hasta feos. Sí, pero yo veía a los Rugrats. George el Curioso. Ya, yo sí que estaba duro. Jorge el Curioso todavía está. Ella lo veía en español. A mí me encanta. Es que yo lo dije el nombre en español y lo demás. No, tú diste George el Curioso. Nombre en inglés. Ella dijo Jorge el Curioso. Por eso yo dije George el Curioso. Nombre en inglés y de todo en español. Jorge el Curioso. Yo lo veía en español, yo creo. No sé. A mí me encantan los Rugrats. Pero yo veía mucho, ¿cómo se llama esto? The Amazing World of Gumball. Pero cuando empezó. Y Clarice. Ah, pero Gumball ya es de ahora. Yo lo veo. Ahora es que han sacado más episodios modernos, pero Gumball era viejo. Yo lo veo. Gumball yo lo veía. Gumball yo no lo vi en Chamaquito. Chamaquito tú lo viste, pero Gumball no estaba en Chamaquito para cuando yo estaba. No, por eso. Yo lo veo en Chamaquito yo. ¿Cómo es? Team Titans. Team Titans, go. Eso es duro también. Están duros. Y Clarice, Clarice. No estaba en los My Little Pony. Clarice está duro. Pero esos viejitos son viejos para mí ya. No, pero ponle a... Digo, esos viejitos yo los vi cuando viejo. Hay una que se llama... ¿Tú los viste, Chamaquito? Crack of the Creek. Algo así. Acho, ese de Castor Negué ahora está bien duro. No sé cuál es. Pero ahora mismo los My Little Pony y los Care Bears... Eso es una porquería. ...que habían antes, eran mejor que los de ahora. Y los My Little Pony... My Little Pony era duro, yo lo veía con Ari, ¿eh? No. Acho, la historia de My Little Pony está bien dura. Y los My Little Pony antes, tú los mojabas en el dibujito de la nalga y se cambiaban de color así. ¿En dónde tú hiciste? Como que los My Little Pony tienen como en la nalga de que... Ah, sí, como el poder. Ah, sí. El poder. Eso está bien. Eh, como... Como Floreshide. Los de antes que vendían... Floreshide. Tú los mojabas con el hielo o algo y se cambiaba el color. Eso está bien. Rainbow Dash tenía un arco iris. Pero... Y los de ahora, ¿no? Y los Transformers, yo vi muchos Transformers. Y Andrés Verla también, Ari, se juzgó eso con los Bratz. ¿Qué? Los Bratz. Los Lor. Ah, los Lor. Es que se parecen los Lor y los Bratz se parecen. No, los Lor, las Bratz. Ay, Dios mío, las Bratz. Las Bratz se parecen a los Lor. ¿Qué? Las Bratz se parecen a los Lor. Las Bratz son una muñeca feita. Pues, ¿y las Lor cómo son? Igual, la cabeza es bien grande y el cuerpo es infinito. Las Lor son así. Las Lor son chiquititas. Y por la cabeza es bien grande y el cuerpo es bien pequeño. Las Bratz son así. Las Bratz son así. Las Bratz son como que coquetas, como... Como así bien... Coquet, coquet. Ay, esta de las charrerías de ahora. ¿Pero qué es eso? Y, ok, es... Aesthetic. Aesthetic es como... Be cool. Sé cool. Ok, eso se dice ahora. Son palabras que se dicen ahora. ¿Qué palabras dicen ahora? Sí, los charros dicen asthetic. Estás bien asthetic. Y coquet. Eso es chiquitito. Coquet. Yo vi una lena en la escuela que está ahí. A mí me molesta que yo diga me corre. Y como que me corre es como que... Algo que se dice hoy en día. Ok, exacto. La familia me corre. Pero a mí no le gusta que diga me corre. Esa camisa me corre. No, mami. No. Dile me gusta. Ya. Bueno, a mí me molestaba que yo dijera para mis tiempos que se pegó bien duro entre nosotros porque eso no era algo que decía la gente, pero era como que nosotros decíamos olvídate. Entonces era como que, por ejemplo, tú me llamabas. Y tú te quedaste pegado con el olvídate porque tú no lo sabes. Y tú dices, olvídate. Pero es algo de nosotros. Olvídate. Es algo como que se volvió trending. Era algo de nosotros, de los panas. Y era como que... Bueno, pero yo te decía, yo te decía, mira, te voy a buscar a las seis. Y después te llamaba, te llamaba. Y te decía, mira, te voy a buscar a las siete. Y olvídate. Es como decir, como que no me diga. ¿Entiendes? Ya. Y pasaba... ¿Qué sabe si entre tu corillo? Ajá. Lo decíamos todos nosotros. Entonces, a mí me decía cosas. A mí me decía como que, ah, tienes que cortar la grama. Un ejemplo. Y olvídate. Olvídate. Y ella, ¿cómo es que te olvides? Yo no me voy a olvidar de nada. Y yo, nena, eso no significa eso. Yo no me voy a olvidar de nada. Pero... No entienden. Yo no tengo palabras así con mis panas. Como que eso... Palabras que abren hoy en día que... Por ejemplo, palabras... Eso fue una palabra que nosotros decíamos en mis tiempos. Olvídate. Ustedes dicen, me corren. Me corren. No me corren ni nada. Y estética. Esa es una palabra. No. Estética es... A fuego se usaba mucho antes. A fuego. Ahora se escucha menos cool que antes, yo creo. A fuego. Ahora dicen fogata. Estamos fogata. ¿Quién dice eso? Sí, sí, yo lo he escuchado. Estamos a fuego. Estamos a fuego. Sí, sí, yo lo he escuchado. Estamos fogata. Sí, yo lo he escuchado. ¿Cómo? Yo lo he escuchado. Ay, eso es disparate. Afogata. Eso es un disparate. Eso es llena de afogata. No, no, pero yo lo he escuchado. Afogata, yo lo he escuchado. Pero los otros días, oye. Pero los chamaquitos, los chamaquitos dicen eso. Ayer me enseñaron una expresión que es el hueso. No entiendo bien, pero es como que es adiantre. Que no, eso no es bien malo. Es como que es adiantre. Y pues las personas ahora dicen el hueso. Como que es una estupidez. No tiene ni sentido la palabra con es adiantre. Pero el hueso le dicen ahora. ¿El hueso? ¿Es un nuevo? El hueso. Nunca lo he escuchado a mí. A los otros le dicen el guache. Le decimos así. El guache. Ay, mamá, por favor. Te hice unos disparates. ¿Cómo cuáles? Como gufiao. ¿Qué viene de cool esa palabra? Gufiao. Eso está gufiao. Eso no da... Uy, no. Gufiao, no. Gufiao, pero es que eso se decía antes. No, cool, cool. No, gufiao. Sí, sí, pero para ti. Como que para tú decir... Como que yo... Que a mí me salga... No, pero está al mismo nivel. Está al mismo nivel como que de me corre. Como que para tú decir... Para ti decir... Ah, eso me corre. Pues he gufiao para los tiempos de Samantha. Era ese nivel. Ah, eso está gufiao. Chicos, pero es que para ti es old school. Pero para Samantha es más cool. Ay, pero corre. Es como que no pega. Me corre, me corre. Me corre eso. ¿No entiendes? ¿Por qué ni corren? Porque son chorre vagos los chamanguitos. Ay, Dios. Está bien, no lo cojo a personal. Hay gente en mi escuela. Hay gente que... ¿Pero qué significa gufiao, Samantha? Tú dices como si gufiao. Sí, como que gufiao. No, pero es como que... Ah, esto me corre. ¿Qué te corre? Si tú... Tú... Corre lo es correr. Mami, para que... Tú corre. ¿De dónde viene la palabra gufiao? ¿De gufiao? Por favor. No sé dónde sale. Goofy. No sé qué era gufiao. Pero por eso... Pues... Se relaciona gufiao con... Con que es esta... Me gusta. Yo sé eso. Yo sé lo mismo. Me corre, pues. Algo que me gusta. Lo mismo, ¿sama? Corre no va a... Correr. No, me corre, me corre. Es como que... Pues, bro, me la monta. Me gusta. Me corre. Me corre. No, porque tú eres otro también que lo dice. Pues yo soy cool. Yo soy esta gente de vaciados, corillos. Yo soy gufiao. Me corre, me corre. Tú no estás coquet ni estétic. No, no. Tú no estás nada. Ni me interesa estarlo. Estás... Lo que... Lo estétic. Estás lo que... Estás lo que... Estás lo que... Exacto. Ay, no. Pero que te iba a decir, amiga, porque le andaste la mano como si tú fuera de la escuela. Que... Es que aprendí. Que... Que gufiao, el significado es que una vez gufiao, se cayó y se... Ah, ya, ya, ya. Se metió en la rodilla y dijo, au. Y entonces todo el mundo ahí dice, gufiao, gufiao. Ay, no. Está ahí. Error. Una batería. Ya, te regué. Sí, sacala, sacala. Es verdad. Sacala, sacala. Diablo, se cayó. En verdad quedó bueno, en verdad quedó bueno. No, pero era cosa... No, pero... Súper bueno, porque después nos vemos como que estábamos montando y nos vemos mal. Te quedó brutal. Sí, sí. Me quedó gufiao. Corre. Eso me corre bien duro. Me corre, me corre. Me corre. Me gufiao. Está en la fogata, oíste. Estetic. Estetic. Hay gente en mi escuela que en vez de decir gufiao o que le corre... Esa palabra no la dicen en tu grado. Nadie dice gufiao. No. ¿Cómo dicen en tu grado que algo es cool? La maestra dicen gufiao. ¿Qué? No, que algo es cool, que algo la está montando. ¿Cómo lo dicen? ¿Así? ¿Cómo salió la palabra? Le dicen o cool. Ajá. O le dicen que está duro. Ah, duro. Sí, es muy importante. Exacto, rompiendo. Rompiendo, dicen. Yo... ¿Qué palabras dicen en tu grado que tú quizás no las escuchas como que en nuestras conversaciones? Que te acuerdes ahora mismo. Eso está muy bien. Eso está muy bien. Hay gente en mi escuela que en vez de decir gufiao o esas cosas de... Me corre. Dicen que chuli. ¿Qué chuli? Ay, por favor. Ya, eso está súper brutal. O qué mono. ¿Cómo que...? Ah, qué mono. Yo lo he escuchado. Eso es como que español. Exacto. O sea, que esos son los niños de la edad de Rieti. Como que mis niños no. Qué chuli. ¿Tus niños? No. Qué chuli. Qué mono. De tu edad que la corren. Me corre. Rompe eso. Está rompiendo. ¿Qué más cosas dicen? ¿Qué más palabras usan en tu slang word de jóvenes de noveno grado? Es verdad, no muchas, pero no decimos gufiao ni broki. ¿Quién diablo dice broki? Broki, mira. Hacho, el otro día fue una predicadora a la escuela y dijo, mira, tú sabes, broki. Diablo, eso fue como que un silencio de madre. Broki. Yo digo broki. Sí, ya vemos por qué camino vas. No, pero broki está duro. No, no. No, broki. Ay, estos nenes. Yo digo broki. Pues gufiao. Tú dices broki, Samantha. No. Pues. Yo dices broki. Pero me lo digo bro. Yo me preocupo, sí. Yo me he pasado con los nenes. Si una persona dice, como que si yo no digo me corre, digo gufiao, me la van a montar. Pero es que eso no te tiene que importar. ¿Tú sabes cuántas veces a mí me lo montan por quedarme aquí ando? No te puedes molestar por decir gufiao. Bueno, pero si vas a un sitio de jóvenes. Ah, pero estos son buleros. No, lo que pasa es que si tú vas a un sitio de jóvenes y tú quieres, no, lo que pasa es que si tú vas a un sitio de jóvenes y tú quieres frontearle que eres joven, te va a ir mal. Tú tienes que ir a un sitio de jóvenes estableciendo que tú no eres joven y que ellos saben más que tú, ¿me entiendes? Por eso es que, pero si tú vas a un sitio de jóvenes. Ellos no saben más que vos, ¿no? Chica, pero me refiero en el slang word. Me refiero porque esa tú te vas a ir para allá, hacho, tú te vas para allá con esta llámica, hacho, yo soy yo, yo soy joven. Broki, broki. Díselo, broki, ¿qué está pasando? Está charreando, ¿me entiendes? Esas palabras no las usan, pero si tú vas para allá y dices, ¿cuáles son las palabras que ustedes usan? ¿Cuáles son las palabras que ustedes dicen? Hacho, papi, no, tú usamos, me corre. Hacho, papi, no, tú usamos, ¿qué más dices tú? Rompe. Rompe, papi, esas son las que nosotros usamos. Pero ahí tú cachas y tú dices, y tú empiezas tu predica o lo que sea, tú empiezas, papi, vamos a ir aquí a fuego, vamos a hablar ahora aquí de esto, porque este es el texto único que me corre. No, pero si tú dices, pero aquí le va a quedar en su corazón como el bully más grande. Yo voy a decir una charrería al frente de tus panas. Sí, así mismo dice para el co. O te la monto con ellos, ¿oíste? Ya sé. Ya sé. Más por lo tanto, ¿cómo que una charrería? Mira, la otra vez, yo estaba viendo este podcast así en una clase. Ya los papás no frecuentan ahí tanto a la escuela como antes. Antes los papás iban mucho a la escuela. No, mami, iba demasiado a la escuela. No me voy a preguntar. Eso es algo que también ha cambiado, los tiempos de antes y los tiempos de ahora. Pero el otro día yo estaba viendo este podcast así en mi escuela con mis panas y nos estaban bullyando a mami. La cara y eso. Bendito. Normal, mami. No, tú no puedes bullyarte a tu mamá, bendito. Mami, me bully a mí. Mami, me bully a mí. No, mami, me bully a mí. Mami, por favor, no te voy a tirar al medio, pero tú sabes. No, tranquilo, dale. No. No, hay que aguantar presión. Si tú pones presión, hay que aguantar presión. Y los chamaquitos ven pocas. Claro. Vamos a saber. Alante en la escuela rompiendo las reglas. A los de la iglesia. ¿Cómo que? A los de la iglesia por el pasillo. Viendo tecnología. Bueno, pero hay maestros que nos dan free time. Al garete. Pero es que el free time no es usar tecnología. O sí, nos dicen pueden usar los celulares. Y si pasare, ya no estamos yendo, ya no estamos yendo. Y si pasare, que les dan free time. Todo el mundo coge los celulares y dejan de jugar escondite. No, no, no. Porque, ok, hay gente que sí, pero mi corillo, siempre nos reunimos y nos podemos hablar. La otra vez estamos jugando. ¿Cuánta gente compone tu corillo? Seis. Ok. Seis y los que se quiera añadir. Pero seis son, este es el corillo, estos seis. Ok. El mío son como. ¿Cuánta gente compone tu corillo? Que tú me estabas vacilando. Espérate, Samantha, porque estamos aquí en el corillo de Ariel. Como Diego. Mira, Samantha, estamos en el corillo de Ariel. Como Diego. Como Diego, sí. Diego, sí, sí. Yo tengo, ok, el gordito del grupo soy yo. Ok. Ah, es que no puedo decir tampoco el feo, pero por leer el índice se puede decir que es coro. No, perdón, perdón, perdón. No puedo decir ninguno, porque si dices cinco y dejaste el feo, vamos a saber quién es el feo, ¿sabes? Sí. No puedo decir ninguno. Pero está bien, pero no voy a decir quién es el feo. Exacto. Vamos a ver. No, diga ninguno. Ya, no diga nada. Pero, ¿por qué? No me corres a verlo. Ah. En verdad ya te quedó duro. En verdad ya te quedó duro. Ya te quedó rompe, pero está charreando. No, no, quedó rompido, rompido, rompido. Está charreando, está parquillando bien feo. No, 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 no. Sí, está parquillando. Parquilla. Parquilla. Este es un traicionero. Traicionero. Ay, ahora mami le pica. Mami, si tú me buleas hace rato, dame aquí esto. Es un parquillo. Es para la mía, porque yo tengo un parquillo. Pero lo que nos está morriendo es las caras que tú pones. En los podcast. ¿Qué haces? Ah, sí, pues eso no está morriendo. Eso no tiene nada de mal. Exacto, porque yo estoy seguro que si a ti te buleas antes de faltarte el respeto, Diego es el primero que va a respetar, va a defenderte. Dentro del vacilón hay unos límites. Exacto. Pero si no rompemos los límites, vamos a ir vacilando. Es un límite de vacilón de respeto. Exacto. Sí, sí. Yo lo puedo entender en verdad. Pero te vamos a vacilar. Y mami. Yo no voy a hacer más estos podcast. Mamita. Ay, Dios mío. Ay, por favor. El muchacho de los ojos tristes. ¿Qué cantarías? No sé, pero ya es tiempo de irnos. Bueno, este, Corillo, usted nos puede escribir abajo, este, con qué ustedes se divertían y que con qué cosas ustedes se divierten. Verón, en los tiempos de que ustedes se divertían, con qué cosas ustedes se divertían y si era un chamaquito, con qué tú te diviertes hoy en día. Este, porque eso es válido, eso es válido para que la gente lo comente. Claro, sí. Nada, que como el podcast se dañó el primero, pues se mencionaron más cosas en la otra parte que en este, que en este, no. Ok. Este, no, pues perfecto. Este, ya, estamos ahí. Estamos ahí. ¿Quieren decir algo más? No, no, que nos comenten ideas de temas que quieren vernos hablar. Que les corran ustedes. Que nos corran ustedes. Que saben, que estén rompiendo y que estén bien gufiados, tú sabes. Sí, sí. Y que no estén barquillas. Eso va por mi madre, gufiados, tú sabes. Sí, full. Y que no estén, ¿qué? Que no barquillen. Y que no estén barquillas. Ay, mira, de estas. Barquillando, tú sabes. A Ariel dice barquillas todo el tiempo. Mi madre, la madre, la madre, la madre, la madre, la madre, la madre. Be aesthetic y coquette. Coquette. Esthetic y coquette. Corillo, todo el mundo aesthetic y coquette. Con las pantallas de ahí. Sí, hashtag aesthetic y coquette. Hashtag aesthetic y coquette. Hashtag me corren. Hashtag gufiado. Nos vemos en el próximo podcast de la familia. Pero, exacto. Ajá, pero. Hashtag barquilla. Ya, ya. Pero también digan nombres del podcast. Tema. Sí, estamos buscando nombres. ¿De qué nos quieren hablar y pues? No, pero que manden temas, en verdad. Porque a veces nos arrollamos con los temas. Sí. ¿No entiendes? Con la más gufiada. Eso está súper brutal. Nos vemos, Corillo. Se les ama. Hay que correr. Bye.